Fútbol en la tarde por Canal 6, ahí se viene el partido, ya están en campo de juego el equipo de Agencia 201 frente al conjunto de Farmacia Grobley, ya están los equipos en la cancha en el campo de juego para vivir el fútbol a través de Canal 6 con Nico Curle en la cámara, aquí les habla Beto Gómez en el relato para vivirlo en la cancha número 1 recordemos que acá se juegan cosas importantes, ya está jugando cataratas frente a Tío Neco ya arrancó el partido, tiene mucho que ver con este encuentro por el resultado si mantiene la ventaja Agencia y depende también cómo va con Tío Neco en la otra cancha en la cancha número 2, partido muy importante porque Agencia busca la final, el árbitro Juan Álvarez da el pitazo inicial, arrancó el partido, ya están jugando Agencia 201 con Alzarria venía el toque hacia adentro que tenía la pelota de Lirio González aguardaba por ahí cortando el número 13 de Farmacia Grobley estoy hablando justo Paredes, la pelota se va de la cancha habrá lateral para Agencia, va a jugar Darío González toca hacia adentro, saliendo con Agüero pase para, que va jugando Víctor Benítez, va al 5 está por el costado, Darío González hacia adentro a la perdida Agüero, atención con la marca de Hermosilla va al rebote otra vez para buscar la pelota Paredes, se va de la cancha estiro de esquina señores, es para el equipo de Farmacia Grobley va a buscar esa pelota el número 11 va a ejecutar Sabaschi, atención va a pegar al balón Sabaschi, atención viene el centro sobre el área, entra Chamorro, sacaba la pelota Maidana el árbitro retrocede la jugada, qué curo la infracción en ataque aparentemente, sí señor hay reposición para el equipo de Agencia, atención va jugando Víctor Benítez para el equipo de Agencia, va al pelotazo le va a buscar el flaco Santa Clara, atención aparece por la derecha, trepando bien y por adentro, y por adentro viene a buscar González y por adentro viene Alfonso para meter el centro Cortés, digo, sigue con la pelota Santa Clara enganchó, toca hacia atrás de González viene para Acuña, va Acuña contra el área se frena, otra vez la pelota para el flaco para meter el centro en posición adelantada parecía Santa Clara claro, porque vuelve de la posición eso es lo que le cobra en línea y habrá salida para el conjunto de Farmacia Grobley juega la pelota de la Siri abierto por la derecha viene a buscar la pelota el número 2 Villar infracción en ataque y hay tiro libre otra vez para Farmacia Grobley acomoda la planta Walter Segovia pasa a salir jugando desde el fondo el toque viene para la Siri arranca el número 20 apertura para Rojas sale Rojas digo, Gularte sigue Gularte va jugando al medio para que toque Hermosilla el toque viene para Ruiz Díaz Blanco deriva para que saque en el camino alza arriba pelota larga va a acompañar el arquero de Farmacia Grobley Javier Travichet y ya va jugando con la Siri Martins Bunderley la Siri Martins nombre completo el número 20 de Farmacia Grobley Ruiz Díaz pelota para Chamorro arranca Nerón gana Nerón se va contra el área llega fuerte la tiró afuera no quería Lola el número 21 porque se venía la potencia pura potencia el número 9 Nerón Chamorro que es el lugar su hábitat natural donde arranca con potencia y encara el arco el lateral otra vez con Chamorro marcaba de cerca Maidana vio el toque para Hermosilla pico otra vez Chamorro contra el área vio el centro atención que sacan de cabeza quedó el rebote por ahí venía trabando paredes quedó para Hermosilla que le quiere pegar le quiere pegar le pegó arriba del travesaño le dieron espacio al número 7 fue por arriba del travesaño esa pelota señores Ricardo Omar Hermosilla palombo arriba tiene que reponer el arquero que tiene agencia estoy hablando de Lisandro Silvero grandote arquero que tiene el equipo de agencia 201 alza ría se viene agencia super mundialito ya es finalista de la categoría super veterano va a jugar la final frente a los imparables acaba de golear 6 a 0 a Santa Lucía señores por eso será una de las finales el próximo fin de semana vamos armando las finales por un lado final por el título en senior bancario frente a bajada vieja juniors y otra de las finales definidas es la de super mundialito de excelente segunda ronda frente frente a los imparables juniors 12 puntos de 14 sacó super mundialito hay tiro libre para agencia atención vendrá al centro sobre el área va Santa Clara va González va Acuña también a buscar el balón Cortés que va abierto por izquierda también se acerca Maidana para buscar este centro viene el centro sobre el área va para González saca la Ciri complementa en el camino chocaron entre dos quedó el rebote pidieron mano cobró penal el árbitro sí señor es penal señores en el área fueron dos compañeros a buscar una pelota y una tarjeta amarilla para el número 5 de Farmacia para Fabiangularte árbitro cobró la pena máxima es penal señores es para agencia 201 tarjeta amarilla para Agularte vendrá el tiro libre sí amonestado el número 5 Agularte va a pegar Santa Clara atención quiere buscar la apertura del marcador señores va a ir el flaco Santa Clara frente a la pelota tomando posición da la orden del juez llegó Santa Clara le pegó gol gol de agencia señores el flaco Santa Clara fuerte a la derecha del arquero para asegurar el disparo señores apareció el primero del partido agencia 201 le gana a Farmacia Groble 1 a 0 a los 4 minutos el flaco Santa Clara de penal Carlos Santa Clara marcando el gol acá gana la posición de la pelota toca para González corta Agularte dudando el 5 juega hacia atrás bertuda de la ciri viene para Agularte sale a presionar Cortés sale jugando sin embargo Dillo González falta en ataque de Cortés lo cobra el árbitro y habrá salida para el equipo de Farmacia Groble va jugando la ciri Martins Segovia vuelve a girar atrás la pelota para la ciri Martins la pide Agularte abierto por la derecha del otro lado la pide Romero sigue con la pelota el libro 20 otra vez con Agularte la tiene Agularte viene el toque para que vaya a buscar Villar la tiene el 2 el toque a medio gana Víctor Benítez la tiene el 5 juega agencia sigue Benítez por abajo la pelota viene para González del otro lado la pide Acuña por adentro la pide Santa Clara la apertura viene por izquierda buena pelota para Alzarría llevar hasta el fondo para meter el centro la pide Cortés la pide también Santa Clara primero con Cortés que tiene que hacer la diagonal no va a llegar no entendieron acá entre los dos no se entendieron por eso la pelota va por líneas finales y ahí reposición para el conjunto de Farmacia Grobley partido lo gana Agencia cuenta que viene por derecha atención apertura viene para Santa Clara con este resultado Agencia se asegura la final frente a Tío Neco también el próximo fin de semana que partidos que vamos a tener en la final Agencia frente a Tío Neco en la final con este resultado la pelota viene para Romero más adelante la pide el número 7 la pedía decía Ricardo Hermosilla la pelota va lateral tiene que jugar Ruiz Díaz Romero sale desde el fondo Farmacia Grobley queriendo empezar pierde el partido 1 a 0 7 minutos tenemos del primer tiempo la tiene Benítez Maidana sale Maidana por la derecha marcaba Romero el lateral la va a hacer otra vez Maidana rápido metió para Alzarría arranca por la derecha Alzarría meterá el cambio de frente para que venga Cortés no la puede sacar Villar la corre Cortés llega al 10 la tendrá la pelota se le va al balón no se le va la controla la tiene en el campo de juego la pide atrás Darío González le pasó Cortés se va hasta el fondo para meter el centro atrás está el toque gol no, no, no no era se fue la pelota se fue la pelota de la cancha o vale el gol se fue la pelota de la cancha se fue la pelota de la cancha es lo que está cobrando en línea la empujaba el otro Leida era el segundo era el segundo de agencia señores de Alzarría se había ido la pelota obviamente acá no vemos nada nosotros no tenemos ni para ver claro así que la derecha total en línea del árbitro en este caso pelota que se va de la cancha hay bar pero bar con B larga acá el bar con B corta no no este Hugo Brite me confirma eso efectivamente nuestro planillero que está con nosotros colaborando el saludo para Ramón Tomás que colaboró con una nueva butaca para el equipo acá espectacular espectacular Ramón Tomás ya colaboró una butaca ahora otra más para el equipo de trabajo acá viene saliendo desde el fondo el equipo de farmacia con Gularte toque para Romero arranca Romero la pide Gularte la pelota viene a la pared le queda para Gularte que se mandó al ataque pasó entre dos disparos al arco la pelota apenas afuera señores tomó la lanza Gularte se mandó al ataque se metió casi en el área cruzado el disparo apenas afuera señores se salvó el equipo de agencia que por ahora está ganando el partido por 1 a 0 a salir Benítez desde el fondo al pelotazo largo va a ir a buscar Cortés cubría a Villar y por eso es lateral que tiene que jugar el equipo de farmacia Croppli va al toque hacia dentro va jugando la pelota Walter Segovia toca hacia dentro Santa Clara que la saca de primera devuelve Gularte la pelota que viene para Maidana va para Benítez de primera Benítez metió para que venga a buscar a la pelota la pide de Santa Clara que da el rebote otra vez Acuña enganchó pasó no pudo pasar ahí porque si pasaba se iba solito tiene Romero otra vez Acuña le queda la pelota para Benítez abajo la Ciri con infracción falta señores tiro libre tarjeta amarilla para Romero era el manotazo de Romero la pasada eso es lo que cobra el juez ahí tiro libre señores y es para el equipo de agencia la Ciri iba abajo pero desde atrás venía Romero acomodándolo por eso se lleva el cartón amarillo lo van a atender a a Víctor Benítez el número 5 vendrá se tiro libre atención acomoda la pelota Santa Clara Alza Ría Lidio Romero Benítez quien va quien le pega esa pelota atención parece que le pega Alza Ría yo creo que le pega Alza Ría vendrá el tiro libre atención va Alza Ría se arma la barrera señores llegó el 13 para pegarle pasó González rebota la pelota en la barrera ahora quiere armar la contra con Hermosilla el equipo de Farmacia Romero o Hermosilla o la va a buscar marcaba en el camino Benítez y es lateral ahora para Farmacia en aquel sector tiene que jugar Romero ya juega Romero toca hacia atrás Ruiz Díaz va jugando la posición de la pelota con línea de 3 juega el equipo de Farmacia Groble Groble digo bien Segovia Gularte aguanta Gularte quiere girar quiere salir jugando apertura por izquierda no hizo más que entregarlo a Santa Clara Benítez venía el pase para González ahora otra vez Benítez pelota para Cortés engancha Cortés la pide Lirio pelota para él está habilitado el número 18 posición adelantada del 18 y sale jugando el equipo de Farmacia Groble juega la posición de la pelota Romero venía para Chamorro marca para ahí cerca Maidana otra vez la tiene Chamorro la aguanta Nerón va jugando atrás para Segovia sigue Segovia pasando al 19 venía el toque hacia abajo rebota en la marca de Benítez y es lateral para el equipo de Farmacia Groble tiene que jugar la pelota en aquel sector Ruiz Díaz Segovia juega hacia atrás Ruiz Díaz Hermosilla la pelota que se eleva venía a buscar Ruiz Díaz de cabeza se va la pelota de la cancha es lateral en este caso para el conjunto de agencia que gana el partido por 1 a 0 que se asegura la final señor va a jugar la pelota Maidana Maidana que juega la pelota para saca Romero Romero que viene marca y devuelve Agüero no puede jugar la pelota Benítez deriva la pelota para la Siri Martins sacala al Siri toca la pelota para Gularte va a Gularte lo taso largo va a buscar Hermosilla la baja Hermosilla hacia atrás Segovia se viene Farmacia atención con Romero toca la pelota para Chamorro atento Forte Horta con los justos sale Santa Clara tiró larga para Cortés y a correr se ha dicho atención va a salir el arquero a buscar esa pelota va a poner el cuerpo Travichet pelota que se va fuera de la cancha y es salida desde el fondo para el conjunto de Farmacia Groble juega Travichet Gularte va jugando el conjunto de Farmacia Groble Rubis Díaz pelota que viene para Hermosilla no la pudo tener por eso la tiene Benítez viene para Maidana falta abajo que no dice el juez que no dice el juez juega Segovia nota que deriva para quien para que juegue Sabaski va contra el área atención la pide adentro Segovia va a buscar digo Chamorro marca de Forte es lateral señores parecida infracción contra Maidana el árbitro no lo cobró por eso habrá lateral para el conjunto de Farmacia Groble sobre el costado derecho categoría veteranos señores triunfo parcial de Agencia sobre Farmacia Groble y por 1 a 0 recordemos el gol de Carlos Santa Clara de penal los 4 minutos de este primer tiempo toda la experiencia de Carlos Santa Clara sobre el árbitro en esta jugada si por ahí pudimos ver la imagen después lo vamos a ver la pelota la tiene Romero va por la derecha Romero va contra 2 talón que cubría por ahí Darío González es salida para el equipo de Agencia señoras y señores va a jugar el arquero de Agencia desde el fondo Lisandro Silvero pero el árbitro decreta primero el pequeño break el refresco de los jugadores durante el partido Agencia 201 1 a 0 aquel gol de Carlos Santa Clara de penal 4 minutos de este primer tiempo saca la Siri de cabeza el balón que viene para buscar por ahí paredes sacaba de cabeza fuerte deriva para Carlos Santa Clara tira larga contra Romero y trepa la cancha y se viene arranca Santa Clara por adentro pide Acuña del otro lado Cortés el toque viene primero por Acuña tocará al medio enganchará se frenará jugará al once el tocador al medio buena división de Romero viene para Santa Clara le queda para Cortés la tiró afuera tiró afuera señores y ahí reposición para el equipo de formancia Grobley ya juega Romero la Siri saliendo desde el fondo el número 20 la apertura por la izquierda para Romero pide por adentro Gularte va jugando el 5 por la derecha se muestra Sabaschi la pide Segovia corta sin embargo el toque viene hacia izquierda otra vez para Romero sale Romero toque largo para Hermosilla el corte es de Maidana jugaba otra vez Ruiz Díaz viene para Chamorro se viene Nerón se frena está lejos del área pero igual la corre la aguanta y sigue jugando marca Benítez le queda otra vez para Nerón Chamorro juega al 9 la apertura por izquierda para Romero la va a tener el 14 adentro del área la pide para Eves va Sabaschi también primero pasa por Gularte la tira el 5 la puede abrir se frena la marca de cerca Benítez va al toque al medio viene para Chamorro toque para Gularte nada había infracción de Chamorro que no dice el juez que sigan las acciones ahora para la jugada señores se fue fuerte Chamorro abajo el árbitro ahora para las acciones lo van a atender al hombre de agencia es el número 10 de agencia Jorge Cortés el que está asentido el árbitro no cobró la infracción dejó seguir es el reclamo del hombre de agencia va a poner en juego el árbitro con un bote a tierra se la va a dejar para la Siri Martins para el hombre de farmacia Grovly está en juego la pelota ahí la tiene la Siri va a quedar para Sabaschi va por adentro sin embargo el balón viene para Chamorro marcaba Agüero pelota que deriva para que juegue Santa Clara el toque a medio Benítez larga muy larga esa pelota va a correr la Siri para el equipo de farmacia va a recuperar el número 20 está ganando agencia 201-1-0 el partido Gularte juega en ese sector Segovia pelota viene para Romero marca Santa Clara y queda la pelota para el número 18 González marca Romero saca la Siri pelota que viene por el aire atención va a buscar Agüero que saca de cabeza Cortes aguanta Cortes apertura por izquierda para Alzarría sin embargo la pelota dentro para González va contra 2 marca sin embargo Gularte pelota hacia atrás sale Travichet el arquero que tiene farmacia Groble diga la pelota para quien para que venga a buscar por acá de cabeza Berites saca Gularte pelotazo largo a buscar Darío González a cubrir Darío y es lateral para agencia señores pelota que viene para Cortes saca de primera Gularte Darío González rechaza Villar devorta en González y es lateral ahora para el equipo de farmacia Groble vendrá el lateral para farmacia lo va a jugar Villar pide la Siri pelota para él desde el fondo del otro lado pide Ruiz Díaz el cambio de frente más hacia la izquierda se acomoda Romero para buscar esa pelota adentro otra vez se muestra la Siri pelota para él viene Vanderlei la Siri Van Rins tocando hacia adentro corta Alzarría abierto por derecha Maidana sale el 4 más hacia adelante le pide el flaco Santa Clara pide la corrida Santa Clara en cancha quiere salir sale contra el jugador Hermosilla es lateral lo tiene que jugar el propio Maidana en ese sector ya juega la pelota hacia adentro marca por ahí Paredes hay un rebote en el camino la bajó Sabasqui va contra el área pasó entre 2 Sierra Alzarría atrás con Sorquero va a jugar la pelota Silvero tiene el 1 juega con Darío González se acerca Chamorro para marcar el toque viene para Acuña que baja a buscar la pelota la tiene el 11 arranca toda velocidad por adentro la pide Benitez pelota para él la va a jugar el 5 se le va a la pelota de la cancha señores y ahí lateral para el conjunto de Farmacia Grobley que va a tocar la pelota es el lateral derecho Walter Segovia Sabasqui marcando falta tiro libre señores para Farmacia Grobley va a acomodar la pelota Walter Segovia para entrarle a este centro va a buscar la cabeza de Nerón Chamorro de Hermosilla va a buscar Ruiz Vía también va a Paredes todos al área viene el centro antes tiene que venir el siluato la orden del árbitro ahí vendrá nuevamente el tiro libre va a jugar nuevamente atención tendrá Segovia con el centro viene para Paredes levantó no puede contra Baguero que sacó larga atención viene González pica Fabián Acuña por la derecha está habilitado y vamos por el segundo iba por el segundo y canto y canto y canto y canto lo hace Acuña lo hace Acuña canto canto Acuña enganchó pasó gol gol de Agencia señores de Agencia 201 que llegó al segundo gol una buena definición ante la salida del arquero la gambeta y la definición señores en el segundo tiempo apareció Fabián Acuña como goleador como siempre para el equipo de Agencia 201 que ahora está ganando Farmacia Groble 2 a 0 la pelota viene para Ruiz Díaz todavía estamos desde el primer tiempo nada más que hubo un pequeño break para el descanso para refrescar sigue siendo el primer tiempo señores 27 minutos llegó el segundo gol de Agencia que gana 2 a 0 la tenía Benítez Santa Clara metido al centro rebota la marca de Gularte driva la pelota para Hermosilla juega Farmacia otra vez para Gularte va jugando para Chamorro va a aguantar el 9 contra la marca de Cortés que le pelija desde atrás deriva la pelota para que juegue Benítez va al 5 qué buena pelota que va profunda para que vaya Acuña llega la Siri para poner el cuerpo engancha sale bien el 20 toca la pelota para Hermosilla guarda con Cortés de atrás casi la roba Gularte que no la puede mantener cortaba en el camino González deriva para Santa Clara por bajo la pelota para González otra vez la pide por la derecha Acuña primero con Benítez va contra la marca de Romero enganchó tocó al medio había en fracción de Romero digo yo la pelota viene para que la tenga ya Acuña para meter el centro tocó la pelota para González de primera para Cortés la pudo tocar de primera hizo desviar esa pelota aparentemente porque leó en las manos del arquero Travichet sale Segovia Sabasque salido desde el fondo del equipo de Farmacia Acroplia adentro la pide Paredes también la pide Chamorro sigue con la pelota Sabasque la quiere tirar larga contra Darío González sigue Sabasque con la pelota va se frenó contra Forte sigue el once va a ir hasta el fondo para meter el centro atrás se le fue la pelota por línea final y hay salida desde el fondo para el conjunto de super agencia que gana el partido 2 a 0 recordemos los goles de Santa Clara y de Fabián Acuña una exquisita jugada para enfrentar al arquero y definir mano a mano chaca Benítez el pelotazo la Siri que devuelve de cabeza Segovia la aguanta el 19 entonces atrás gana Alzarría sin embargo la tiene Romero para Farmacia corta Darío González hay retroceso en la jugada hay falta anterior que cobra el juez y hay tiro libre entonces para el conjunto de Farmacia Groble que gana el partido 2 a 0 vendrá el tiro libre atención incomoda la pelota Segovia adentro va a buscar Chamorro va también del otro lado para meterle la diagonal Ruiz Díaz adentro va a buscar Hermosillo también viene el centro nos dio la orden el juez claro la misma vamos de vuelta vamos de vuelta señores señores tiene que pegar a la pelota Segovia el centro nuevamente atención al primer palo el arquero se queda con la pelota quedó rebote y la tira al córner falta en ataque contra el arquero lo que cobra el juez y tiene que jugar entonces el conjunto de Agencia 201 desde el fondo va a jugar Lisandro Cervera al pelotazo largo va a buscar la sirve Martín devuelve Gularte complementa Romero va a jugar Zabaski la tiene el once mira el área metió el centro va a ir a buscar el arquero sin embargo Forte devuelve de cabeza queda rebote para que venga paredes señoras y señores final del primer tiempo triunfo parcial de Super Agencia sobre Farmacia Groble 2 a 0 recordemos los 4 minutos del gol de penal de Flaco Santa Clara y el segundo gol Fabián Acuña para poner el partido 2 a 0 triple m m m m m